La señora está ocupada también. La señora está ocupada. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Gracias. hola 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 Claro, que tenemos. Estas cosas en la que tienes, ¿no? Estas cosas en la que tienes a uno, de parece que no es fuera, seis, ya, dos, cinco años, no se pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es el mar de un carro? ¿Pero qué es el mar de un carro? No hay escala, se lo tiene. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Si no vamos a ir allí, no vamos a ir a pasar un año. Con uno que te va a produciéndome, pero va a estar aquí. ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.